Vean esto. Bueno, fantasmitas, pues ha llegado el día que todos esperábamos y temíamos al mismo tiempo. Pero sí, con este video les vengo a avisar que ya llegó la muñeca maldita, ¿ok? Ustedes ya lo vieron hace unos segundos, les puse unas historias de Instagram. Síganme por allá. Si hay actualizaciones al minuto o al segundo, pues yo creo que se las voy a poner por Instagram. Después haré una recopilación o tomaré las más relevantes para ponerlas aquí en YouTube. Pero bueno, básicamente lo que les decía. Y es que todo estuvo súper raro, súper súper raro desde que decidí comprar esta muñeca. O sea, los detalles que les platiqué, ¿no? De que de repente la mujer así como de que, ah, la muñeca te escogió. Y de repente, oye, ¿y qué crees? Te escogió otra cosa, otro muñequito. Que creo que aquí no viene el muñequito, más bien viene solo la muñeca. Pero, o sea, todo estuvo súper súper raro. Y de hecho, ¿cuántos meses ya tenemos esperándola? Y ahora, justo cuando decido, ah, voy a salir de la ciudad por dos días, llega. O sea, en cuanto yo voy, mi mamá dice que, oye, te acaba de llegar un paquete así bien raro. La caja no tiene más que la dirección de nosotros pegada. Y eso es todo lo que viene. No viene ni de dónde viene, ni nada. O sea, ni cuentas, ni sellos, ni nada. Y justo llega. Llueve ese día. Se moja la caja, porque yo le dije a mi mamá, no la metas. Y la tiene que cambiar a esta caja que ahí tenía como ya para tirar a la basura. Y es por eso que ahí está contenida. Hay un detalle que yo aquí les quiero recalcar, que no sé si tenga que ver con eso, pero yo creo que sí. Yo venía súper bien, súper súper bien el día de hoy. Descansé, les digo, pues salí de viaje, pero todo muy bien. Y en cuanto yo meto la muñeca para ya empezar como a prepararme aquí para grabar y demás. Yo tengo un sueño ahorita súper impresionante, como no tienen una idea. Pero sueño. O sea, siento aquí todo esto pesadísimo, de sueño, como de cansada. Entonces, espero que no esté como que absorbiendo energía tan pronto y demás. Pero bueno, miren. Pues yo no la voy a agarrar primero con las manos hasta saber qué es lo que trae esta cosa. Así que vamos a estar abriendo estos guantes, que fueron los que conseguí, que son como de látex. Entonces, ¿uno o dos? Bueno, me voy a poner los dos, porque pues no sabemos qué puede pasar. Pero sí, les digo, todo estuvo súper súper extraño desde el principio. Y como les dije, creo que no viene el conejito, porque sí, muchas semanas después fue que me dijo así de que Oye, ¿qué crees? También va un demonio contigo. Y yo así como, ah, gracias. Y que tire lo demás y sabe qué. Y de hecho sí me dijo así de que si empiezan a pasar cosas extrañas, la tienes que enterrar. O sea, nada de regalarla, nada de tirarla, la tienes que enterrar. Este, así que, bueno, miren, acá está esto. Traje el eyesore, porque pues muy importante también. Y a cortar esto. Yo creo que me voy a acomodar acá para que ustedes vean mejor. Ok, fantasmitas, pues así fue como me acomodé para poderse las enseñar. Ok, como les dije, esta fue la caja en la que mi mamá la puso. Pero quiero que vean cómo está envuelta. Ay, Dios. Literal, parece una momia o algo así. Vean esto. Estos son como que los pies. Así. Vean esto. No sé si escucharon que cayó algo. ¿Sí escuchan? Ok, no sé qué viene suelto ahí. Ay, vamos a hacer la cámara un poquito más para abajo. Aquí estoy yo, ¿eh? Ah, pues... Vamos. Es que no, o sea, no quiero que como que meter el tijerazo y que, y que pues vaya yo como a romper algo. Está súper, súper envuelta por todos lados, diferentes tipos de cinta, yurex, así como canela de este lado. Acá trae otro tipo de esta como gris. No sé qué tenga que ver, pero bueno, pues vamos a empezar a cortar como que la cinta por aquí. Podemos ver como una piernita, pero todavía, ok. Viene como, todavía trae otro envuelto. No sé si pueden ver esto. Trae... Ay, no sé si me viene. Trae unas ligas ahí rojas. Amarrados así malos, ok. Y aquí trae como una notita, esto. Pero no creo que eso haya sido lo que suene. O sí. La carita. Ojalá fuera agua bendita, pero solo es desinfectante. Así es como se ve. Trae todavía su, este plástico de burbujas. Podemos ver aquí que trae como unas liguitas. Sus manos, su cara pues viene tapada. Acá está el pelo. Y quiero que vean que trae este... Un cordel aquí en el cuello y otro de este lado. A ver. Y es súper grueso. Ok. Ahí está. Dos. Sinceramente ya ni siquiera me acuerdo como qué modelo era. O sea, la verdad... Ok. What the hell? Esto fue lo que se le acaba de caer. Es un... Es un botón, miren. Como transparente. Que no creo que sea de ella, pero... Ok. Miren. Ups. Aquí viene otro. Dos botones. Acá viene una notita, me imagino que de la mujer. Ahora sí voy a subir un poquito la cámara. Para que vean esto. Las manos, como les dije, trae ligas rojas. Y vean. Bueno. Acá trae otras ligas rojas. Pero qué... No te me pegues. No te me pegues. Aquí está. Ah. Es otro botón. Tres botones traía esto. Ok. Ya estamos en esta perspectiva de nuevo. Pues esto está muy extraño. Estos botones... No tengo idea el por qué están aquí. Fíjense. Este es... Bueno. Así. Este es el primero. No tiene nada. Nada, nada, nada. Este es uno. Este es otro. Transparente. Chiquito. Tampoco tiene nada. Y este es del otro. También cero. No tiene nada. Y bueno. No sé si vieron que cayó una notita. Y me llamó la atención que traía. Como estos cordeles amarrados al cuello y a la cintura. Que no sé. Pero me dan ganas de guardarlos. Así que los voy a poner en la caja. Esta les digo. Es una nota yo creo de la vendedora. Así que... Dice... Hello my darling. Que es como hola querida o algo así. Buena suerte con tu nueva muñeca. Aquí voy. Sabiendo tus intenciones. Ella te escogió. Que era lo que me venía diciendo desde un principio. Que ella me escoge y que ella me escoge. Que ahora sí que yo casi casi no. Las rojas... Las bandas elásticas rojas. La mantienen callada y en silencio. Saludos. Ok. Entonces... No le tenemos que quitar esas cosas. Ok. Vamos a guardar en este también. Tiene total... Totalmente toda la cara llena de cinta. Y varias capas de cinta. Aquí puedo... O sea, está toda despeinada. Pero puedo ver que aquí como que tiene el pelo pegado. O sea... Como que se lo cortaron y se lo volvieron a pegar. Ok. Eso puede ser normal. Tiene unas manchitas como rasguños. Aquí. En esta... En esta... Ay, no sé si se alcanza a ver bien. Aquí también tiene un poco manchadito de rojo. Sus... Ligas elásticas. Aquí. Y bueno. Ahorita en lo que se escuchaba esto de que los botones y eso. Pude notar que trae aquí algo pegado. Y pues... Algo circular como pueden ver. Que no sé si quitárselo. Ya se ando encuadrando. No sé si quitárselo. Pero como que es o una de dos. O una moneda. O un botón. Vean. Pero pues como se cayeron botones de aquí. Pues... Quiero imaginar que es un botón. No estoy muy segura si quitárselo. Ahora. Este... 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 Creía que lo que traía amarrado al cuello era un collar de perlas. Pero... Es un rosario. Pues... Yo digo que... Si me hubiera dicho algo así como de que no le descubría... O sea que no le descubría su cara o algo así. Pues así se la dejaría. Pero no dijo nada más que de estas cosas. Entonces... Pues vamos a quitarle... Esto. Trae todo el pelo pegó. Perdón. Está como para... De verdad. Nunca. Nunca. Desenvolverla. Ok. Un ojo cerrado. Estoy como callada porque estoy como en shock. No sé ni qué estoy haciendo. Y... El sueño impresionante pasó a tener un poco de dolor de cabeza también. Se los digo porque... O sea no sé si esto tenga algo que ver. No sé ustedes pero a mí se me hace como que... Esos ojos están tristes por estar amarradas. A ver. Ay, cómo te quito esto. Vean esto. ¿Traes esto en la boca? Solo le sirve un ojo aparentemente. ¿Cómo te vas a abrir? Qué miedo. Trae esos zapatitos un poco gastaditos. Espero por no estar caminando por la casa. Su pañal. Su... Algo en forma de cruz. Su rosario. Que curiosamente lo traía amarrado y apretado en el cuello. Ahí se lo voy a dejar. Y parece que está sonriendo. Porque... Bueno. Y su camisón. A ver déjame ver si trae alguna espalda. Pues no. No trae como nada marcado. Su pelo desaliñado y... No sé qué estoy haciendo. Vamos a ponerla otra vez en su caja con sus cosas. Sus botones. Su rosario. Su todo. Así tal cual. Ay, perdito. 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 Ok, fantasmitas. Esto ha sido todo por el unboxing. Del día de hoy. Y vamos a ver qué pasa en esta semana con esta muñeca. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios. Ustedes qué opinan. Síganme en Instagram para actualizaciones como más al minuto. Désenme suerte. Y nos vemos al siguiente video. Sus saludos van hasta el final. Los quiero mucho. Y nos vemos después. Bye. Hello, fantasmitas. No hagan caso al sonido de fondo. Los saludos de hoy son para Tavo Velázquez. Para Diego Castillo. Otro más para Diana Cesario. Para Marta González. Y por último, pero no más importante, obviamente, para Nena Velázquez. Y los 6 comentarios que pusieron en el hashtag que busé hasta el final. Porque se me olvidó poner el emoji secreto como siempre. Los quiero y nos vamos al siguiente.